Siempre privilegiado. Y lo que estás viendo, Augusto, sí, sí, mucha suerte. Lo que están viendo, Carolina, Augusto, es algo nuevo. La innovación de mistura en el sector de las brasas, el chicharrón de conejo, venido directamente desde el Norte Chico, el que está paliando y paliando esa olla, ese gran Pepe Warmi, conocidísimo en la zona del Norte Chico de nuestro país. Conocido también por lo clásico, que es el chancho al palo, pero también aquí en la zona de las brasas, que ya empieza a humear, a sudar y a botar unos olores que verdaderamente están abriendo el apetito. Hoy se inaugura formalmente mixtura con la presencia del presidente de la República, 11 y 30 de la mañana. Está previsto su arribo acá a la gran feria gastronómica, la más grande de Latinoamérica. Y yo estoy con José del Castillo, chef, y también miembro del comité organizador, para que nos cuente un poco cómo está preparándose todo para mañana, que es, digamos, la gran apertura al público en general. ¿Cómo está, José? Bien, bien, a gusto. ¿Cómo están? Bueno, ya creo que más tranquilos, ya viendo que la feria está ya al 100%. Estamos esperando nada más un par de horas que sea la ceremonia de inauguración, pero como ven, ya todo el mundo trabajando y listos para comenzar, ya que la gente venga a deleitarse con estos sabores y con todo lo que mixtura tiene preparado. A gusto, Carolina, ¿los escuchamos? José, oficialmente abre mañana, ¿no es cierto? Lo que va a haber ahora es para las autoridades, que va el presidente, inaugura y todo eso. Pero mañana ya está todo listo para que cualquiera puede ir y disfrutar. Me dicen que se han acabado las entradas para este fin de semana, ¿es correcto? Así es, a gusto. El día de hoy es solamente la ceremonia de inauguración y, bueno, algunas invitaciones. Es un día como más o menos lo tomamos como un día de prueba, digamos, para que todo funcione y marche bien. Y mañana ya se abren las puertas al público en general. Este, aún hay algo de entradas para este fin de semana. La gente tiene que apurarse porque está en silla por terminarse. Pero, este, recordar también de que lunes y martes son días populares, así que tienen también, este, aún tiempo para poder, para poder comprar. Pero ya no quedan muchas, o sea, tienen que darse prisa y ir a comprar. Hola, José, buenos días. Queríamos saber un poco cuáles son las recomendaciones que nos ofrecerías para ir a mixtura. Por ejemplo, si quiero comer de todo un poquito, ¿cómo va para no llenarme? ¿Por dónde paso? Este, mira, la primera recomendación, y esto, este, soy bastante pesado en decirlo siempre que me lo preguntan, es el tema de la movilidad. Procurar para disfrutar al 100% de mixtura, para disfrutar y poder tomarte un chilcano, poder comer bien, sin ningún apuro, con tranquilidad, es venir sin auto. Tienes el metropolitano que cada seis minutos sale de la estación central, además de tres empresas de taxi particulares que Mixtura tiene, ha hecho un convenio con tarifas publicadas y especiales para toda la gente que salga de Mixtura, así que no hay pretexto para venir en auto. Y luego, todo lo que Mixtura tiene para ofrecer, no solamente comida, Mixtura también tiene mucha cultura, es un sitio para venir a conocer más de los productos del Perú, el gran mercado es espectacular, el espos de chocolate, el mundo del pan, los foros, las conferencias, es decir, hay muchísimas cosas más, que obviamente comer también es súper importante y nos hemos esmerado en que hay una gran oferta, pero hay muchas otras cosas más que podemos, que Mixtura está ofreciendo este año. José, y en cuanto a los temas de seguridad, de los permisos de defensa civil, todo ya está todo listo, ¿no es cierto? Sí, yo acabo de venir hace una hora y me he dado una vuelta por la Costa Verde y está todo totalmente señalizado, los puentes ya habilitados, están terminando ya de instalar el puente Bailey, que es este puente peatonal que han puesto cerca a Mixtura también, dentro de Mixtura todo totalmente señalizado, está todo garantizado como fue desde un comienzo, ¿no? Ven José, ahí nos vemos en un ratito.